Se aproxima la llegada de la temporada invernal y con ello se vienen las fiestas y por supuesto que la comida no puede faltar, por lo que hoy te traemos la discada, un platillo lleno de sabor. La discada es un platillo emblemático del estado de Sinaloa que ha generado popularidad en toda la región por su delicioso sabor y su rica historia. Este platillo típico se prepara con un disco metálico conocido como discada. Se calienta a fuego medio alto para cocinar una variedad de carnes y verduras. Es una mezcla perfecta de texturas y sabores que incluye carne de res, cerdo, chorizo, tocinos, salchichas y verduras como el pimiento verde, cebolla y tomate. La historia detrás de la discada es fascinante. Se dice que los campesinos de la región utilizaban los discos gastados del arado para improvisar un comal y preparar sus alimentos. Hoy en día la discada se disfruta en reuniones y fiestas y es un símbolo de la rica tradición culinaria de Sinaloa. Se puede acompañar con tortillas, arroz, frijoles y otras formiciones, pero lo más importante es disfrutarla en compañía de familiares y amigos. La discada sinaloense es un platillo típico que combina la rica tradición culinaria de Sinaloa con la hospitalidad y generosidad de sus habitantes, haciendo de ella una experiencia culinaria inolvidable. Jessica Santiago, Meganoticias.